Estimados estudiantes, les damos la bienvenida al módulo análisis de entorno y competitividad de la maestría en dirección y gestión de proyectos de la Universidad Santo Tomás. Poner en marcha un proyecto supone una mejora en la posición competitiva de las organizaciones. Al reducir tiempos y costos innecesarios, mejorar la experiencia del cliente o aumentar las capacidades internas, entre otros, con el fin de apalancar el cumplimiento de los objetivos organizacionales. El propósito del módulo es brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para generar un análisis del entorno que sea capaz de evaluar los factores internos de la organización para conocer con qué capacidades cuenta al momento de realizar un proyecto. Asimismo, realizar un análisis de los factores competitivos externos, económicos, políticos, tecnológicos, sociales, ambientales y legales existentes en el mercado de cara al posicionamiento competitivo de la organización. En este módulo se responderán a preguntas como ¿Cuáles factores impactan nuestro proyecto en la unidad de negocio? ¿Qué tipo de proyectos se pueden gestionar para aumentar la competitividad en las organizaciones? ¿Qué aspectos debemos considerar para que un producto o servicio logre tener una ventaja competitiva? Este módulo está estructurado en cuatro secciones formativas. Primera sección, definiciones, aspectos macroeconómicos y competitividad. En esta primera sección aprenderán sobre los aspectos macroeconómicos y conceptos de competitividad. Segunda sección, entorno y competitividad. En la segunda sección aprenderán acerca de la competitividad en el entorno internacional y nacional, análisis de los factores competitivos externos, cinco fuerzas de Porter, PESTEL y la matriz de perfil competitivo MPC. Tercera sección, competitividad en el sector público. En la tercera sección podrán identificar los aspectos claves para ser competitivos en el sector público y analizarán casos exitosos de algunas empresas. Cuarta sección, presentación del proyecto para mejorar la competitividad en la organización. En esta última sección, además de todo lo anterior, lograrán apropiar los conocimientos aprendidos y desarrollar competencias como la comunicación, trabajo en equipo y capacidad en análisis con la presentación de un proyecto planteado para mejorar la competitividad de la organización seleccionada por el estudiante. Recuerden siempre revisar la ruta de aprendizaje. En ella están consignadas todas las indicaciones a seguir y las herramientas necesarias para desarrollar sus competencias. Cualquier duda que se presente, recuerde que pueden acceder al foro de inquietudes y la mensajería interna del curso. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.